Boluarte está con nosotros esta noche en Imanchi, doctor Otarola. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo en general ha evaluado la presentación de la vicepresidenta que acudió hoy día al Parlamento? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la sintió a ella? Bueno, muy segura. La vicepresidenta Boluarte, a lo largo de estos últimos meses, muy complejos para ella, siempre anunciaba, siempre ha dicho que va a ir al Congreso de la República a defenderse, y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Hoy ha sido una presentación extensa, en donde no hemos dejado ningún punto sin tratar, respecto de dos denuncias constitucionales, la 268 y la 269, que tratan sobre la supuesta afectación de los artículos 36 y 126 de la Constitución. Así es. Entonces, como toda ascensión del Congreso, ha habido un debate, ha habido algunas escaramuzas, digamos, propias del lugar, pero en general, digamos, estamos absolutamente seguros de que la subcomisión va a archivar estas denuncias constitucionales. Para poner en autos a quienes nos están viendo y quizás han perdido de vista el caso, tiene que ver con la administración que estuvo a su cargo del Club Apurímac, y que de alguna manera ella tuvo que cerrar temas administrativos ya siendo ministra de Estado. La oposición le señala lo contrario, que no solamente hizo temas administrativos de cierre, sino que siguió operando como tal. Usted no estuvo con nosotros hace unos meses y mantuvo la tesis de que no era cierto, que todo era administrativo. ¿Sigue sosteniendo ese énfasis? Son actos, en realidad, Carlos, de regularización registral. Ok, ok. Y vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo para que entiendan la teoría de la audiencia, ¿no? Cualquier persona, siendo ministro o no, cuando dejas el cargo, por ejemplo, de presidente de la Asociación de Padres de Familia, de presidente de la Asociación de Vivienda, lo que fuera, de presidente del Club Apurímac, Club Cusco, dejas el cargo, pero tienes la obligación de regularizar los actos registrales para asegurar la conducción de la institución. Que tu sucesor tome el cargo y pueda seguir administrando el club en este caso. Y eso no lo dice, eso lo dicen las normas expresas de registros públicos y del Tribunal Registral. Entonces, lo que hizo la señora Boluarte fue eso, una regularización registral, pero de manera, yo diría, audaz, la Contraloría arma un expediente de supervisión de su declaración. Cura dice, no, un momentito, un momentito, lo que está firmado son actos de gestión y esos actos de gestión están infringiendo el artículo 126 de la Constitución. Y así se lo dice al Congreso y así notifica estos hechos al Congreso. Entonces, vemos dos cosas acá, Carlos, y lo digo con absoluta objetividad. O sea, un caso, si se quiere, no sé si utilizar la palabra, armado, coordinado, hoy día se dijo que era como un juego de pared entre la Contraloría y algún sector del Congreso de la República. Y dos imputaciones inoficiosas, irritas, que no se condicen con lo que realmente quiere el artículo 126 de la Constitución. Hoy día, en la Comisión, en el Congreso de la República, hemos presentado el debate entre los constituyentes del año 93. O sea, lo que los abogados decimos, ¿cuál es la ratio legis? ¿Qué quisieron decir los legisladores? Al poner el artículo 126 de la Constitución, quería que el ministro no administre, ¿no es cierto?, fondos públicos en detrimento del Estado, que no promueva actos de corrupción, que no favorezca empresas. ¿Usted llega taxativamente a que Dina Boluarte hizo compraventas en ese periodo final de su gestión? No ha habido ningún trámite de compraventa. ¿No hay ninguna evidencia que así lo señale? Por ejemplo, un caso típico es la regularización del quórum, ¿no? Ella presidió una sesión extraordinaria antes de ser ministra. Entonces, va donde el notario está, el notario dice, señores, un ratito, el quórum no es el que dice el estatuto, esto hay que regularizarlo. Y va, y quien presidía en ese momento la asociación tiene que regularizarlo, porque así lo dice la ley. De acuerdo. Y eso fue lo que ella hizo. Pero escuchándolo hablar, sus argumentos están apuntando al fondo de la cuestión. Pero cuando yo escuché a Dina Boluarte defenderse el día de hoy, apeló a elementos procedimentales del tipo, no me han notificado. Parecía más una excusa que una defensa de fondo, sin dejar de reconocer que el proceso es el proceso, ¿no es cierto? Es que hay un acto que es clave en esto. Cuando la Contraloría presenta el informe de fiscalización específica, lo presenta al Congreso un día viernes 24, y el mismo día se lo notifican a la señora Boluarte en su casa. Al Congreso leía todo el expediente completo, un bodocón de 171 folios. A Boluarte. Tres páginas. A no le creas. Entonces, ella le dice, oye, un ratito. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, no ha contestado, no sabemos por qué. Le dice, mándenme el expediente completo para poder defenderme. Y luego de varias semanas le mandan el expediente completo cuando ya se habían interpuesto las denuncias constitucionales. Ese es el primer, digamos, acto irregular. El segundo, Carlos, y esto también, este caso me ha llevado a la reflexión de la siguiente manera, ¿no? Todos los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración jurada. Totalmente. Es una obligación. Lo tienen que hacer desde el presidente hasta el último funcionario público. Son miles de declaraciones públicas. Y hay una ley que dice que la Contraloría está autorizada a supervisar la verosimilitud de la información que se coloca en esas declaraciones juradas. Correcto. Y como no puede al mismo tiempo fiscalizar las miles de declaraciones juradas, tendría que haber una fórmula aleatoria, alguna directiva, un reglamento, una norma, que le diga cómo hacerlo para evitar orientaciones y arbitrariedades. Entonces yo, a través del mecanismo de solicitud de acceso a la información por transparencia, le pido a la Contraloría, dígame ustedes, al momento de elaborar el informe de la señora Boluarte, cuál era la norma, la directiva, ¿no? ¿Y qué le contestaron? Que no tienen, que no existe. Entonces, eso me dice, ¿dónde? Entonces la siguiente pregunta legítima es la siguiente. ¿Quién decide a quién se fiscaliza? Vamos achicando la cancha, ¿no es cierto? Hay un funcionario público, al que ha nombrado el Congreso, que se llama Contralor General de la República. Entonces, ¿quién decide a quién se fiscaliza? Ojo, no nos estamos oponiendo a que se fiscalicen a los ministros. Pero, ¿por qué, no es cierto?, se orienta un expediente de fiscalización contra la vicepresidenta, forzando además, y acá viene la tercera afectación de la Contraloría, una función y atribución que no tiene. Le dice al Congreso, la señora ha cometido infracción constitucional. ¿Quién le ha dicho a la Contraloría que es el organismo o que la Constitución lo autoriza a que diga qué cosas... No puede calificar una... No puede calificar, no puede calificar, ¿no es cierto? Pero sí lo ha hecho. Otra de las cosas que escuché ya en conferencia de prensa a la señora Boluarte fue apelar a este asunto de, me están utilizando, me quieren sacar de la vicepresidencia para forzar la vacancia. ¿No le parece que esa tesis entre en discusión o en duda en la medida en que ya la oposición no puede ni siquiera censurar al ministro del Interior y la vacancia parece ser cada vez más lejana? ¿No es como un argumento pobre hoy día? Mire, hoy día, Carlos, hemos pasado un video en el que muchos congresistas, varios de ellos, integrantes de la Subcomisión de Acudaciones Constitucionales, dicen que la señora ha cometido infracción y que la van a inhabilitar 10 años. Sí. Acá hay dos problemas. Cosa que a usted no le gustó porque han adelantado opinión, digamos. Exactamente. Pero el Congreso adelanta opinión todos los días, doctor, no taroná. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho ya en varias oportunidades que el Congreso no está exonerado de la zona de control constitucional. Es verdad. Que tiene que respetar... Y el debido proceso. El derecho de defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, si no puede ser, por lo menos aparentalo, pues. O sea, no declares si vas a votar sobre un caso. Entonces, acá técnicamente hemos pedido nosotros que se abstengan por decoro. Bueno, Carlos, cuando un juez está juzgando a un imputado y antes de escuchar a su defensa le dice, estás condenado, hay un serio problema, ¿no es cierto? Entonces, es lo que está haciendo esta comisión. Entonces, hemos pedido que los congresistas que han adelantado opinión, respetuosamente, le sean el paso a otros congresistas para que puedan tener una razonable distancia. Pero no le van a sostener ahí su puesto. Bueno, será la decisión que ellos tomen, examinaremos qué medidas vamos a tomar en ese momento, ¿no? Correcto. Ahora, entiendo sus argumentos y sus resquemores respecto a la Contraloría. Pero usted exige que vaya a la subcomisión el Contralor Nelson Schacht. Pero la Contraloría ha enviado a dos funcionarios. Vaya, ¿por qué el Contralor, por qué no le sirven los dos funcionarios? Porque el artículo 97 de la Constitución dice que el funcionario citado tiene que ir. Y a quien ha citado es al Contralor y no a los otros funcionarios. En muchas oportunidades, varias comisiones del Congreso... ¿Hoy estaba citado? Han regresado... No, no, no fue. Han regresado a viceministros diciéndoles, no señores, yo he llamado al ministro, tiene que venir. Ok, entiendo. Entonces, quien estaba obligado, y está obligado, y por eso propusimos una cuestión previa, que felizmente se aprobó, para que vaya personalmente a la sesión del Schacht, porque además la propia comisión así lo decidió. ¿No es cierto? Entonces esperamos a ver que vaya a sustentar este informe de fiscalización y, por supuesto, también recibir las cuestiones y las preguntas que como defensa... En ese caso, ¿es una sustentación de él ante la subcomisión? ¿O puede haber la posibilidad que usted tenga un careo con él, una conversación con él en el marco de la subcomisión? Bueno, ya hay un precedente. Hoy día hemos interrogado a los testigos y espero que se me permita también... Podría hacer lo mismo. ...al señor y también al señor exalcalde de Lima, que tampoco ha ido a la sesión luego de haber denunciado algunos hechos que no ha aprobado. Así que estamos en una etapa, Procesal Carlos, si me permites, en la que se ha llevado la audiencia. Falta tomar las declaraciones de dos testigos adicionales y luego el congresista delegado tiene que preparar un informe. Ok. Ese informe lo tienen que debatir los congresistas y aprobarlo o desaprobarlo. De acuerdo. Entonces nosotros estamos totalmente seguros. ¿Cuándo evacúa su informe, la subcomisión? El reglamento dice que cinco días después de que acabe la audiencia, ¿no? Ok. Pero nosotros estamos seguros con la argumentación que hemos presentado el día de hoy, con el descargo por escrito que hemos sustentado ante el Congreso, estas denuncias se van a archivar, porque no tiene ni pies ni cabeza y sobre todo... ¿Es usted demasiado optimista para un foro político? Bueno, siempre hay que ser optimista cuando uno está en la defensa de la Constitución. Una última. ¿Por qué Norma Yarrow estaba tan molesta? ¿Por qué estaba tan irritada con usted? Yo creo... Bueno, es una buena pregunta para ella, pero... En fin, yo creo que la señora Yarrow y varios otros congresistas se pusieron irascibles conforme avanzaba mi exposición y conforme se desarmaban todos y cada uno... Usted ha sentido que los ha ido golpeando. ...de los endebles argumentos que han presentado en sus denuncias constitucionales. De acuerdo. Así que, bueno, es parte de la exposición. Es parte. Hemos estado ahí. La señora Dina Boluarte también ha hecho presencia. Y esperamos que se resuelva prontamente para acabar este tema y nos dediquemos nosotros a lo que tenemos que hacer. En adelante. Doctor Atorola, el tiempo nos ha ganado. Gracias por haber venido a explicar nuevamente el tema. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Alberto Taro, el abogado de Dina Boluarte, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y continuamos.